entre las cuales está la justicia y si no tenemos esa justicia ¿qué podemos esperar? por eso decían recién tuvimos que ir a hacer nosotros los pedidos, irnos, molestarnos a la comisaría en los juzgados porque si no duerme, entre comillas el sueño de los justos, como diría alguien por aquellos que descansan en paz y no se van a esclarecer más y con la sorpresa, más de una vez que conociendo y estando y metiendo presos a estos delincuentes a las 48 horas, 72 horas estaban otra vez dando vuelta y circulando como si nada pasara y tenían en su hombro una o dos muertes esta es la complejidad de la inseguridad por eso para terminar y no abusando más del tiempo que me han otorgado en escuchar esto el mensaje tiene que ser esperanzador hay solución hay futuro pero claro que sí que hay futuro y hay esperanza y sobre todo viéndolo con nuestros hijos ya nuestros nietos si cada uno repito empieza en su ámbito a educarlos y sobre todo a decirle esto ya va a pasar esto es una ola que como todas las olas de este tipo van a pasar y va a venir y va a venir la seguridad pero la seguridad va a venir también de la mano de la justicia la seguridad también va a venir de la mano del pleno empleo la justicia va a venir también de la mano de la educación y la justicia va a venir y la seguridad de la mano de la salud porque mientras carezcamos de todos estos elementos que son los que nos tiene que brindar un estado que exista la inseguridad se va a seguir enseñoreando gracias a todos y quedo a disposición y con todas las organizaciones y acá con el amigo Faría con Humberto con Américo y todos aquellos Guillermo Tabis o Víctor y toda la gente que ha acompañado muchísimas gracias y le expiro un fuerte ¡Gio a la patria! Y feliz año nuevo y que cambiemos la historia de una buena vez gracias Muchas gracias. No fue voluntad que le pedimos disculpas a los vecinos del frente de la casa, de los alrededores y quizás no hemos llegado con el mensaje que ellos habrán querido escuchar. Le pedimos disculpas, esto es solamente un conocimiento de alguien que está haciendo algo para ustedes los vecinos. Gracias al compañero Nubel Farías, quien ha puesto su casa y quien ahora nos va a regresar con una hermosa canción en su tema. El conjunto de los amigos, para ustedes, listo para mí. Desde Buenos Aires, Capital Federal Argentina, Movimiento Cívico Militar Cóndor. Decidente, Vicecomodoro Horacio Richardelli. Secretario General Nacional, Julio Alberto Ferretti. Secretario Político, Víctor Cardoso. Secretario en Doctrina, Luis Smith. Y todos, todos nuestros compañeros y compatriotas a lo largo y a lo ancho del país, trabajando en pos de una Argentina más justa, más libre y más soberana. Desde acá, desde Capital Federal, deco prisión 26 de voto.